Música Resulta que la enérgica Cintia Fernández decidió encarar un merecido viaje de placer y descanso con sus hijas Pero en pleno vuelo una de ellas sufrió fuertes vómitos al punto que debieron internarla apenas aterrizaron en Brasil La pequeña pasó un momento muy delicado pero por suerte ya muestra signos de recuperación Al enterarse de la noticia una indignada Carmen Barbieri cuestionó al padre de la chica Matías de Federico por no haber viajado para estar con su hija Y si Carmen no todos son una leona como vos Yo sé que estoy un poco en deuda, esto comenzó cuando ella viaja con una de sus chiquitas, entendemos que habrá comido algo que le cayó mal Escuchá esto que es insólito Le había hecho unas apretas a las nenas, el señor tocó para atrás No subimos al avión, antes de subir comimos en la porquería porque era práctico Y el vuelo fue a las 12, a las 2 de la mañana empezó a vomitar, Fran no paró, vomitó todo el vuelo Vomitaban, se cagaban todas, terrible, era Uy, el amor de Dios señor, ¿por qué no la termino? ¿No se da cuenta que yo me pongo nervioso? Esto lo viene preparando hace mucho tiempo Claro, que se le arruinó, era una sorpresa para las chicas En secreto para que las nenas puedan pasarla bien Y la verdad que desde que llegó están una de las nenas internadas Bueno, es la vida, es la vida Y si Hubo un problema en la clínica ¿Qué pasó? La nena, claro, viste que vos decías, Steffi, recién que no mejoraba la nena Claro, ¿sabés qué pasó? ¿Por qué no mejoraban? Porque las enfermeras habían olvidado de darle el medicamento a la nena ¿Me van a enfermar? La médica mira y me dice, mira, te tengo que decir, no sé cómo decírtelo Pero se olvidaron de darle el medicamento a las enfermeras ¡Gordo señora! ¡Obrime la puerta! Tanto tiempo planeé todo para que no lo pueda disfrutar Se me pago mi coda por la cabeza Nada, no quiero sobrar Lamentablemente yo estuve afuera por esto de la lesión ¿Escuchaste bien? ¿Y ahora? Digo yo ¿Y el padre no se toma un avión y va? ¿Lo dijo? Yo me colgué de la cola del avión No había lugar para sentarse Llegamos antes que Federico en la ambulancia, imagínate ¿Tenemos el archivo? ¿Y la vieja allá? ¿Al lado tuyo? Mamá, pero se tomó el primer avión Llegó antes de la clínica que yo, imagínate Señor operador, cuando usted disponga Volvemos al Facebook Tomate un avión, está la nena ahí Yo sé que según publicó el Matías de Federico Están en contacto con su ¿Qué me estás diciendo? Tiene que estar el papá también ¡Sac, sac! Sube posteos, recién estaba mirando De fuerza minera Como por Instagram Ah, pero los posteos Ahora seguro ¡Bim! Déjame te joder ¡Bum! ¿Quién se toma un avión y que se vaya a ver a la nena? La verdad que en esto Que esté dando una mano a Cintia ¡Bum! Se lo pido por favor a él Que se tome un avión y que... Que viajes Y si con lo de Carmen no alcanzaba Una vehemente Laura Uffal retomó el tema Y le hizo un encendido reclamo al ex de Cintia Fernández Mejor que de Federico vaya sacando un pasaje cuanto antes Porque la cosa se le está poniendo espesa Escuchen Escuchen bien Y tiene razón cuando se enojó hoy a la mañana Carmen Barbieri Ajá Y la verdad que Matías de Federico Tomate un avión y anda a acompañar a tu ex mujer Por tu hija No metes en plata Dejate de estar sentadito ahí No metes en plata Pobrecito Y el padre no se toma un avión Y va a dejar de estar sentadito ahí Que te dan una mano a Cintia Y tal vez sí Me venían comiendo en algún lugar Y tiraban la bronca Es la realidad ¡Parrida! Fíjate, Carmen Barbieri Digamos, Laura Uffal está de acuerdo con Carmen Barbieri Y nosotros estamos de acuerdo con Laura Uffal Por ende, nosotros estaríamos... Cuando Carmen Barbieri, mirá esa foto Baja un poquito los párpados Porque se le caen Es porque está por desfenestrar aire Sí Vos fíjate, ahí, mirá Ahí está ¿Eh? Ya conocemos esa cara Está por atacar, sí Cuando mira cámara ¿Eh? Cuando mira cámara Te van a enfermar Te van a enfermar Te van a enfermar Es la leona que está a punto de atacar Bueno, no es por defender al pibe Hay que ver también la realidad económica de cada uno El pibe este Ya sabemos que hace año que viene Que le pasa a Don Mango Que no está en su mejor momento De laburo económico No sabemos cuáles son las reservas ¿No junta tres amigos? Me voy a Punta Cana ¿No junta tres amigos? Puede ser, sí, sí Yo rajo Y Carmen, digamos, predica con el ejemplo Porque ahí la veíamos cuando le pasó algo a Fedeval Dejó todo y salió rajando Andás a ver los motivos de este pibe Pero por ahí se comunicaba todo el tiempo Ya le dijo, bueno, está mejor Ya le dieron el alta Te agarra en el vuelo Le dieron el alta y te agarra en pleno vuelo Igual ahí quiso esperar un poquito más Y te quedás unos días en Punta Cana Y ustedes ya la hacen fácil Claro, pero igual podría haber ido y no pasaba nada Estaba bien que fuera Era lógico Sí, bueno, pero no querrán cruzarse con Cintia Fernández tampoco Yo digo, hay que ver también el estado de la prognosis De lo que tiene la nena Porque si los médicos le dicen ¿Qué prognosis para la gente? ¿Cómo sigue lo que le pasa? ¿Cómo va a seguir la evolución? Se dice, mirá, quedate tranquila Tu nena va a estar un día, un día y medio Y después le damos el alta Porque está desnutrida Está deshidratada Claro Por los vómitos Vómito mucho, a ver No está en un estado de gravedad Tal vez no se justifica que el papá se vaya a estar Porque en lo que llega Se tiene que pagar la vuelta Porque la nena le da en el alta Si el papá se hubiera tomado un avión Hoy estaría la nena con la madre Y el padre ahí mirando de lejos Perdóname Si tu hija está internada en otro país No, depende por qué Lo importante es que la nena está bien Que era lo que más nos preocupaba Se está internada por una guisa de tobillo Yo te digo El otro día dijimos Viste que Cintia Fernández dijo Que le hicieron ahí una Un trabajo Un trabajo Sí Que sospecha de alguien Ojalá que no te ¿Qué opinará Belivoni? A Cintia Fernández se le está cruzando ¿Cómo? ¿Qué opinará Belivoni de todo esto? ¿Por qué Belivoni? No, porque ellos tienen como una relación No tienen una relación No Cintia acusó de brujería A un familiar A un familiar directo Se le debe haber cruzado por la cabeza Por un minuto Nosotros muchos no creemos en esas cosas Pero a ella se le dice Una marre